hola mis queridos amigos nuevamente con ustedes su doctor tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana sudamericana y ecuatoriana invitándoles a ustedes a ser parte de nuestro movimiento equinoxial cero cero grados ni con el norte ni con el sur ni con la derecha ni con la izquierda el movimiento de los internautas de las personas de los curiosos este movimiento es el que propone ideas y alternativas para cambiar y para ser un motor social de cambio bien hoy hablaremos sobre el intervencionismo norteamericano en las elecciones de ecuador en el gobierno de ecuador y en el gobierno y los gobiernos de américa latina desde la llegada de donald trump una vez escuché decir a donald trump que era mucho más barato ganar unas elecciones que movilizaba el ejército norteamericano en américa latina que solamente tenían que preguntar cuánto cuesta ganar unas elecciones y después hacerles llegar el dinero y punto final poner al presidente que conviene esto se llama intervencionismo por supuesto el intervencionismo ya lo estamos viendo en venezuela de manera descarada deciden quitarles los recursos que son propios de venezuela como el oro que respalda su moneda y que lo tenían en los bancos de londres deciden quitarle la empresa que distribuía el petróleo y la gasolina y los combustibles venezolanos en estados unidos deciden quitarle las refinerías que tienen en curasá en otros países deciden quitarle los fondos que tienen para comprar medicinas y alimentos en bancos internacionales esto se llama robo y lo hacen con el pretexto de que a ese presidente no me gusta y mientras ese presidente no se vaya no devuelvo lo que me he cogido oye eso se llama secuestro pues nos recuerda cuando secuestraron a los tres periodistas del diario el comercio y los secuestradores le decían a lenin moreno usted libera a nuestros amigos de la cárcel y nosotros les dejamos libres si no los matamos cosa similar es lo que está haciendo estados unidos con venezuela pero no es el único país en el que ha intervenido descaradamente en las elecciones de brasil el que tenía que haber ganado era lula simplemente preguntaron cuánto cuesta que el fiscal que acusaba a lula y después el juez que ahora es ministro en el gobierno de bolsonaro lo mantuviera preso en la cárcel y lo mandara a la cárcel lo mismo pasa en argentina entonces en argentina que es lo que está sucediendo macri como sabe que va a perder las elecciones pues asegura que a cristina fernández hay que meterle en la cárcel cuánto cuesta quién paga todo eso pues estados unidos y para sostenerle a macri es tan descarado que va directamente donald trump a reunirse con macri y decirle bueno cuánto necesita 50 mil millones no para mañana está esa plata no te preocupes pero que sucede en ecuador en ecuador la cosa también ha sido descarada pues primero vísperas de las elecciones llega el fondo monetario y le dice nosotros le vamos a prestar a usted 10 mil 500 millones de dólares y verá 2 mil 500 son para las obras que usted tiene que hacer pero los 6 mil restantes libre disposición usted vea como los usa eso es imposible es estúpido increíble le prestan dinero un dinero que lo vamos a tener que pagar usted y yo no es que es el dinero que le prestaron al gobierno de Lenin Moreno no es que le prestaron le prestaron a usted y a mí sin que nosotros se lo pidamos y ahora tenemos que pagarle a la brava y cómo tenemos que pagar bueno ustedes saben que tienen un sistema de un salario un poco elevado hay que bajarlo ustedes saben que tienen pero como no podemos bajar los salarios cambiemos el sistema de contratación hagamos contratación por horas etcétera etcétera de tal manera que al final la gente tengan muchos más trabajos pero ganen menos salario la siguiente cosa ustedes tienen que subir los combustibles pues están muy baratos tienen que subir el gas y lo más importante ustedes tienen que deshacerse de esas empresas de eléctrica de esas empresas de comunicación etcétera etcétera hasta de las universidades yachay todo ¿por qué? ¿por qué quieren tener el estado eso? tiene que ser un estado más chiquito ¿y quién quiere llevarse eso? ah bueno para eso sí tenemos unos amigos que van a contratar a comprar pero ellos van a contratar a usted si es que la empresa es rentable pues si la empresa produce más dinero y es muy rentable y tiene ganancias nosotros conseguiremoslo todas partes del mundo gente interesada pero si siguen ganando solamente lo que les sirve para compensar los gastos los salarios etcétera etcétera no pues pero es que las empresas públicas no son para obtener ganancias no 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 eso era antes por eso no tenemos que tener empresas públicas tenemos que tener empresas privadas punto todo se privatiza tan descarado es esta intervención norteamericana que el embajador norteamericano se da el paseo por las mesas de votación el día de las elecciones quiero saber que otro embajador del mundo se fue a pasear por las mesas electorales el día de las elecciones y cuando los militares comienzan a demostrarse incómodos les llama a una reunión y va él a las reuniones con el alto mando militar y no contento con eso la nueva fiscal primero pasa por una cena en la embajada norteamericana y después es fiscal una fiscal que por supuesto le tiene en la cárcel al ex vicepresidente del ecuador eso no se llama intervencionismo norteamericano pero que significa este intervencionismo norteamericano es una arma de doble filo porque esto significa que el día de mañana cuando lleguen las elecciones del próximo año nosotros los latinoamericanos tenemos el derecho de intervenir en las elecciones norteamericanas y como vamos a intervenir en las elecciones norteamericanas pues muy sencillo nosotros vamos a motivar a todos los ecuatorianos y latinoamericanos que tienen que votar en los estados unidos a votar en contra de donald trump de sus seguidores y de todos los que están creando este muro que separa los norteamericanos de los latinoamericanos vamos a votar en contra vamos a intervenir en las elecciones y nos da el derecho en el futuro de gastar presupuesto y hacer publicidad por internet de manera clandestina de tener hackers como lo tienen como dicen que lo han hecho los rusos ¿por qué? porque si ellos intervienen en nuestros países nosotros también tenemos el derecho de intervenir en las elecciones de ese país a la final estamos protegiendo a 300 solamente en New Jersey y en Nueva York hay 300 mil ecuatorianos estamos protegiendo a los 300 mil ecuatorianos y no podemos permitir que un presidente racista enemigo de los latinoamericanos pueda ser presidente pues porque están afectando a nuestra gente como los norteamericanos están diciendo la Venezuela que si tocan a un norteamericano de los 50 mil que hay ahí ellos van a intervenir nosotros tenemos que hacer lo mismo pero no solamente esto tenemos que decir ah si ustedes tuvieron el capricho de decir que se quedaban con las empresas que eran de Venezuela con los del dinero con el oro que era de Venezuela con todo nosotros también cuando no nos guste un presidente nos vamos a quedar con las empresas con las inversiones que tenga aquí las empresas petroleras norteamericanas o las empresas mineras norteamericanas porque porque solamente le vamos a devolver esas empresas cuando Estados Unidos cambie ese presidente porque ese presidente es un enemigo nuestro y solamente ahí les vamos a devolver y si existen norteamericanos aquí ya saben los norteamericanos o se largan o se ponen de nuestro lado y votan contra el presidente que está contra Donald Trump si votan a favor de Donald Trump ustedes se largan de aquí podemos hacer lo mismo ese es el proceso que se está librando ustedes creen que después de lo que ha sucedido con Venezuela medio planeta me está diciendo cómo voy a tener el respaldo de mi moneda en un banco norteamericano o en un banco inglés si al día de mañana no les gusta el presidente de este país no les gusto yo se quedan con mi moneda y me acaban con el respaldo de mi se me quedan con mi oro de que respalda mi moneda y acaban mi gobierno inmediatamente voy a sacar el oro y lo voy a poner en un país que me garantice que eso es intocable porque ese es el respaldo de las monedas de mi país esto es lo que está haciendo suceder esto es lo que va a pasar por eso ecuatorianos reaccionemos en este momento tenemos el gran problema de que la lucha que estamos haciendo los internautas ya no es solamente contra Lenin Moneno estamos luchando contra el intervencionismo norteamericano en Ecuador muchas gracias 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 gracias